Yo me encuentro acá bajo el caracol, Iguazú, entre Horacio Guzmán. Estamos justo en la esquina. Bueno, bueno, la venta de coca está bien. Gracias a Dios se vende nomás, no podemos decir que no se vende. Si se vende o bajó la coca. Bajó el precio. ¿Cuánto llegó a bajar? La coca, la paseñita, sabíamos vender cuando estaba muy caro el dólar, a pesar que todavía sigue caro el dólar. Estábamos vendiendo a 6.000, pero ahora ha bajado a 5.000. 5.000. ¿De cuánto es? De un cuarto, un cuarto. Y la cochala está a 3.000. ¿Y cuánto estaba? Estaba a 4.000. ¿Cuándo se presentaron estas bajas? Hace dos semanas. Hace dos semanas nosotros tenemos precio baja la coca acá bajo el caracol. Usted menciona que pese a que el dólar sigue todavía repuntando, ustedes pudieron bajar. ¿Y a qué se debe? Pasa que el dólar acá en la Argentina subió, pero en Bolivia no. Así que nos pusimos firmes a los que nos traen coca. Dijimos que en Bolivia no ha subido el dólar, entonces tratemos de mantener el precio de la coca abajo, porque acá en la Argentina, lamentablemente, estamos pasando muy mala situación. Está todo caro, la plata ya no alcanza. El que llevaba un cuarto, lleva la mitad de cuarto. El que llevaba la mitad de cuarto, lleva una bolsita de 1.000 pesos. Así que no está bien que digamos la economía en la Argentina. Bien. En cuanto al otro tipo de coca, la especial y la común, ¿cuánto está el cuarto? La especial estaba a 10.000 y hoy por hoy está a 9.000. Y la ojeada estaba a 8, está a 7. Hemos bajado de precio. ¿En cuanto a los cigarrillos, los precios? Los cigarrillos se mantienen el precio, lo que es importado. Estábamos dando a 800 desde agosto y se sigue manteniendo el precio. La cigarrillo nacional, que sería el Marlboro, todo lo que es nacional, subió. ¿Cuánto? Está a 2.000 el Marlboro. ¿De cuántas unidades? De 20, de 20 unidades, sí. ¿Y los insumos para la coqueada, ya sea yista, vica? La yista, la vica, se subió un poco, por el tema de los boletos, la gasolina se subió, así que la gente suma eso, sí. La vica saborizada sabíamos vender a 300, ahora vendemos a 400. Y la yista vendíamos a 200 y por hoy vendemos a 300, no es mucho que digamos tampoco, sí. Está accesible el precio. Mientras tanto, ¿la clientela se mantiene? La clientela se mantiene, gracias a Dios, depende del trato como lo hacemos los vendedores, vienen, vuelven y vuelven, así que estamos muy agradecidos por los clientes.